Hola chicas, bienvenidas al canal un día más y bueno, pues nada, pues aquí ya no hay mayor misterio del que habéis visto en el título es la segunda parte, ¿vale? de la colección del maquillaje vamos a ver si nos sale bien y no tenemos que repetir por quintos esta vez como os dije anteriormente y nada, pues si no te quieres perder lo último, que son cositas, ¿vale? de la colección de maquillaje de este año 2022, te invito a que te quieres a ver el vídeo y como siempre digo, ¡dentro vídeo! Vale, pues ya estamos aquí, ¿vale? en el mismo sitio y prácticamente a la misma hora como dice el dicho y nada, os había enseñado el primer, el segundo y el tercer cajón, ¿vale? y la partecita de arriba pues ahora vamos a ir con el cuarto que es este de aquí, ¿vale? y os voy a ir enseñando pues lo que tengo aquí y como anteriormente, pues os saco las bandejitas en primer lugar está esta de aquí, ¿vale? que aquí, en este ladito de aquí, ¿veis? tengo las máscaras de pestañas de varias marcas, de varias clases esta es una prebase, es la de Essence luego máscaras de pestañas tengo bastantes estas que son de Essence también de las colecciones del Mercadona y por aquí me sale el fijador de cejas, ¿vale? este del Mi Brown que me encanta, que es el de Essence la máscara transparente que la suelo utilizar más para las cejas que para las pestañas y en el ladito este de la bandeja a ver que nos refleje la luz ¿veis? tengo lo que son Air Lines de colores a ver si quiero enfocar hay un montón, un montón de colores ¿veis? eso sería lo que tendría en la bandejita principal que es la de aquí y luego en estas dos de aquí que estas sí que las puedo sacar quitando esa de ahí vale, en esta de aquí de la parte izquierda la parte final pues tengo esponjitas ¿veis? sin utilizar todas dentro del estuchito aquí tengo en reposición un corrector que este en este caso es el de Maybelline el Fit Me que es el número 15 ¿vale? este está sin abrir y lo tengo ahí y luego tengo una paletina de maquillaje que es donde hago las mezclas ¿vale? para más clara más oscura etc luego en la partecita de aquí tengo pre bases de colores ¿vale? que en teoría se utilizan antes de echar la base para que te quede más intensificada ¿vale? están todos los colores estos son los enseñe creo que de un hold al express si no recuerdo mal me cogí dos cajas para tener todos los colores ¿veis? y están todos todos los colores ahí y esto sería lo que tendría en la bandejita esta de aquí en la parte de ahí y luego en la partecita de aquí ¿veis? aquí tengo iluminadores en speech estos de aquí son de la ¿vale? sí de la colección perfectionist en el mercado una luego por aquí tengo un jumbo de technique esta en goterito que es líquida si no me equivoco esta es de technique también sí ¿veis? de technique y ese jumbo de ahí que es bronceador iluminador a la vez que también es de technique no sé ¿veis? de technique también es el glow o así se llama más o menos y luego en la partecita esta de aquí ¿vale? serían prebases de ojos ¿vale? todo prebase de ojos esta de aquí por ejemplo es de W7 esta es de Mercadona esta es esto es para glitter ¿veis? esto es pegamento para glitter la marca Essence y estos de aquí son las prebases de Essence que he encontrado en Barbie Mundo sin buscarlas habían dos y me las traje porque estas ya no sé si están descatalogadas entonces me traje las dos y por aquí hay pues más prebases esta si no me equivoco es para los pigmentos y esta de aquí es otro pegamento también de W7 ¿vale? esto es lo que tendría en la partecita esta de aquí ahí y en esta partecita lo que os he enseñado las máscaras de pestañas en este ladito de aquí y aquí todos los delineadores de color ¿vale? esto sería el cuarto cajoncito de el Ikea luego vamos a por el quinto que aquí pues mira mirad como veis ahí tengo reposiciones de toallitas al final hay de mascarillas aquí de algodones aquí más toallitas que siempre me gusta tener y luego tengo este neceser de aquí ¿vale? que son tres piezas que si mal no recuerdo eran del primar que es de panditas ¿veis? de aquí que tengo pues aquí tengo lo que de normal yo tengo en el cuarto de baño ¿vale? para las rutinas diarias que serían las cremas tanto de día como de noche los serums etc etc por cierto a este le queda menos el cantum duro ¿vale? pero que pasa que en el cuarto de baño en esta época de del año hace muchísima calor entonces para que las cremas no se me echen a perder y los productos yo me lo tengo a la habitación que está más fresquito y aquí no pega mucho el calor y tiene mayor respiración entonces para que no se me haga malo ¿vale? pues lo tengo aquí metidito en este neceser que esto de normal no va aquí pero yo lo tengo aquí por la obra vale luego vamos a por el siguiente cajón que este ya es el de los grandes y aquí que tengo pues mirad en la partecita esta de aquí ¿vale? os saco el iluminador este que es de una colección del Mercadona también de Navidad aquí atrás tengo la huevera esta que os enseñé del Aliexpress que tiene si la puedo coger que tiene esponjitas sin utilizar que mirad todas las que lleva que también sirve para guardarlas y secarlas esta por ahí por aquí un iluminador de estos del Mercadona también aquí está un limpiador de brochas y una esponjita y aquí otro iluminador de otra colección ¿vale? del Mercadona esa también creo que es de edición de Navidad vamos esto aquí y luego aquí ahí detrás no hay nada ¿vale? o sea cabe perfectamente eso si lo quiero tirar para allá cabe pero no lo meto lo tengo tirado hacia aquí como tiene muchísimo peso pues se me queda bien en la partecita interna tengo lo que son todos esponjas de maquillaje ¿vale? algunas en la fundita metidas aquí tengo las minis que las utilizo para los correctores y también tengo la brocha de esto de maquillaje del Mercadona que no es que la use mucho pero la tengo ahí ¿veis? y ahí serían las esponjitas de maquillaje que hay muchas que veis están en cajita You Art The Princess en esa partecita de aquí y luego en la parte de aquí de en medio son las que más utilizo ¿veis? hay muchas están así estas aunque las veáis así está lavada lo que pasa que ya no se le va del tiempo que tiene pero están ¡ay! se me ha caído bueno luego la cojo está ya para lavar por caerse al suelo y en esas de ahí sí que están en su cajita ¿vale? y luego aquí tengo las dos Beauty Blender de marca la rosita y la negra aquí me aparece un corrector que es el de Inglot que os he enseñado alguna vez en el tono 66 y en esta parte de aquí ya son todo correctores ¿vale? aquí hay de muchas marcas de L'Oreal el Canvas del Mercadona pero el formato antiguo me salen de Maybelline de Maybelline ¿veis? este es el que tengo de repuesto luego los Stitch estos que son del Mercadona pero los antiguos también ¿veis? y aquí más o menos son los que tengo en uso y luego en la partecita de aquí ya delantera pues nos salen lo que serían las bases de maquillaje y también tengo de todas ¿vale? del Mercadona del Mercadona la mate esta de Bell del Mercadona del Liner antiguo de Essence esta de W7 hay de todo de todo de todo la famosísima Wet n Wild de Revolution ¿vale? esas de Maybelline también que os la enseñé en un haul de Maybelline ahora ya no sé si va a volver a entrar porque yo soy muy bestia bueno pues si no entra dejarlo ahí y luego la meto ¿vale? y sería lo que tendría en esta partecita de aquí ¿vale? y aquí primers hay primers perdón fijadores de maquillaje ¿vale? y estas dos las de L'Oreal que os las he enseñado muchas veces que son buenísimas y estas serían las bases de maquillaje que ya sabéis que yo en verano base de maquillaje poquito porque tiro más por la Baby Cream ¿vale? que por base de maquillaje esta la voy a meter así por aquí ahora y luego ya la pondré en el sitio luego en el siguiente cajón ¿qué nos encontramos? pues en el siguiente cajón nos encontramos reposición de todo un poquito mirad ¿veis? esos son los necesarios a conjunto con el que os he enseñado este que es el medianito y luego este que iba adentro que es el chiquitín ahí debajo estaba la paleta de Supreme otra de edición de Navidad del Mercabona aquí las esponjitas de Stitch que os enseñé en el haul de Primar aquí el cepillito anti-enredos un ECC de silicona cremita de manos en formato pequeño un bote de vaselina y los famosísimos botes estos de gotero que os digo yo que van genial para reciclar van súper súper bien luego me quedan ya los dos de abajo a ver si me siento y os los enseño mejor está este de aquí que este no tiene mucho misterio que digamos porque aquí es de neceser ¿vale? que es de humo en secret aquí tengo reposiciones ¿vale? aquí tengo de todo un poquito tengo serón de reposición geles limpiadores manteca que se convierte en aceite para desmaquillar cremas o sea aquí básicamente lo que tengo ¿vale? es en un momento dado de que por ejemplo no me apetezca ir a comprar o cualquier cosa cremita de manos tónicos etc ¿vale? lo tengo en este neceser de aquí que están sin estrenar y siempre tiro mano de ellos esto sí que es verdad que es un básico para mí porque siempre tiro de ellos aquí más esponjitas más toallitas ¿veis? y las chiquititas que os digo yo toallitas limpia cara y eso es lo que tendría en este cajoncito de aquí vale lo que pasa es que se engancha la partecita está aquí arriba pero bueno y en el último cajón básicamente mirar todo lo que veis ¿vale? es de limpieza de brochas aquí tengo los limpiadores de brochas bueno esas son las brochas para las mascarillas de cara ¿vale? pero todo eso son limpiadores de las brochas aquí las fonditas que ya sabéis que las uso mucho para cuando seco las brochas para guardarlas hay un cepillito plegable y aquí bastoncillos porque estos cacharritos de aquí ya me es muy difícil conseguirlos porque como están quitando todo lo de plástico pues yo me he guardado alguno así pequeñito que siempre viene bien para llevarte a algún sitio y lo tengo ahí y luego hay más bastoncillos pero esos son desmaquillantes ¿vale? esos no son de los del oído típicos son desmaquillantes y ahí tengo neceseres neceseres ¿vale? en la partecita y eso sería lo que tendría tendría yo en el último cajón ¿vale? de la cajonera a la Stikea eso por aquí y luego ya nos vendríamos al tocador ¿vale? que ya sabéis que yo el tocador lo tengo en Stikea en modelo en MES Stikea también ¿vale? como el el que os enseña de maquillaje y vale aquí lo tendría distribuido de la siguiente manera en la partecita de esta izquierda de aquí me está dando mucho reflejo al sol a ver si lo podéis ver bien y eso que lo tengo todo bajado o sea es muy fuerte en la parte esta de aquí ¿vale? tengo labiales ¿veis? de las colecciones del Mercadona esta es de una colección esta es de la colección Mosaic esta la última de Intense esas de ahí son de colecciones de Navidad esa de ahí también aquí atrás tengo algunos de los fijos de los antiguos del Mercadona y por aquí atrás tengo parte de los fix ¿vale? pero de los antiguos también luego ahí tengo el agua de Abel la botellita de el agua micelar de Garnier ¿vale? la grande que la tengo aquí con los algodoncitos grandes y otra velita de Chai y en los cajoncitos aquí tengo más labiales ese es un esfoliante y por aquí tengo balsamitos y ya sabéis que yo los balsamos tengo un montón que ya os lo dije y en el segundo tengo los labiales estos fluidos mate que los tengo por ahí en uno o dos vídeos que os enseñé ¿vale? que sacaron aquí la colección antes de tiempo y por lo visto al final no llegó a toda España ¿vale? entonces yo me cogí todos los colores que os lo tenéis reseñado en el canal luego ahí tengo el arito de luz por si os hago algún vídeo más ¿vale? lo tengo preparado aquí y el espejito con el que me maquillo y os hago los looks también aquí y luego en la partecita de aquí tengo los Maybelline ahí en la zona ahí como veis los color fits que me quedaban ahí de los antiguos de los nuevos no tengo ninguno la colección Bum Bum otra colección los mates del lineal fijo también este de navidad este de la colección nude creo que era también son todos labiales y brillos ¿veis? también hay algún brillo aquí otro por aquí de Mercadona de Essence etc etc ¿vale? y los pamplings esto está aquí del Mercadona también estos serían todos mis labiales los que veis ahí ¿vale? y los que veis en la zona de ahí esos serían todos todos mis labiales y luego en la zonita esta de la esquina pues como siempre tengo puestas las brochitas ¿veis? las que más uso son las que veis que tengo ahí y luego en los cajoncitos que también lleva dos cajoncitos en este de aquí por ejemplo tengo papelitos salen por todos los lados una diademita y este es el calendario de adviento del Mercadona de este año que como las cositas eran súper pequeñitas pues yo decidí meterlas meterlas en este cajoncito de aquí ¿vale? eso es lo que tengo en este de aquí que se me han olvidado los cajoncitos en esta parte y en este cajoncito de aquí pues alguna pinzita y alguna gomita del pelo ¿vale? no tengo mucho más mirad si es que cada labiales salen por todos los lados se lo tengo y luego aquí en medio tengo este nfsr stitch que os saqué también en un haul porque este os expliqué que era lleva dos cremalleras ahí y una aquí en medio veis que es de plástico por dentro y aquí voy a poner lo básico del maquillaje lo que más se utilice de normal y me lo voy a poner aquí a mano y me lo voy a dejar encima del tocador ¿vale? para tenerlo a mano o sea en vez de estar gambando tanto por los cajones ir cogiendo esto o lo otro pues lo tengo aquí a mano ¿vale? lo que más se utilice y me lo voy a lo he dejado aquí para que no se me olvide prepararlo ¿vale? y dejarlo ahí y luego ya me quedaría enseñaros el cajoncito que lleva el tocador que es este de aquí que yo lo tengo distribuido así en este ladito de aquí como podéis ver tengo un aceite desmaquillante esos brillos de labios que ya estarán para tirar los rodillos de estos de aquí que no sé si sean de cuarzo o de jade no lo sé no lo tengo muy claro luego un peine de sangrante por ahí también ¿veis? bálsamos como aparecen por todos los lados aquí es aceite una gomita por ahí luego en la cestita de en medio tengo pinzas ¿vale? estas ya son grandes y luego en la parte de izquierda tengo otra toallita y por aquí tengo ampollitas de todas un poquito y las tiras limpiadoras de la nariz etc, etc eso sería lo que tendría yo en el cajón de aquí ¿vale? del mueblecito así y esto sería ya os digo la parte de arriba ¿vale? del tocador que es prácticamente pues donde tengo todos los labiales y luego ya que estoy pues os voy a enseñar que no os he enseñado la silla con la que trabo así que las han no sé si la he enseñado alguna vez es esta de aquí ¿vale? que tengo la mantita está puesta ahora porque en verano a ver claro la silla es blanca ¿veis? entonces como es blanca blanca en cuanto se mancha se pone guarrísima guarrísima entonces en verano del sudor y todo pues yo la tengo con una mantita así no me quedo pegada tampoco porque en verano ya sabemos que tenemos digamos el pijama corto etc, etc entonces esto a la misma que la toque se mancha y nada chicas pues esta sería la colección de maquillaje 2022 actualizada ahora giro la cámara ya ¿me veis la cara? vale espero que esta parte salga mejor que la otra por Dios lo pido y así ya lo puedo editar y os lo puedo subir en condiciones y espero que os haya gustado que hayamos alcauteado todas juntas así ya sabéis lo que me queda y lo que tengo de colección de maquillaje este año por ahora entre comillas pues a ver a no ser que saquen alguna colección que ya sabéis que yo os las ha conseguida pues eso sería todo mi maquillaje de este año 2022 y nada chicas y chicos pues como siempre os digo os lo he hecho en dos partes para que no se os hagan muy pesados en una porque un vídeo doble y pico pues no se lo traga ni Cristo por lo menos yo aunque me lo grabara no me lo vería sincera ante todo y espero que os haya gustado que os haya entretenido un ratito y que os haya distraído y como siempre os digo que me despido con millones y millones de besos en un próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias!